Oye mami, el alfa, el guay, esta canción es pa' ti, guayna y el alfa magia Chiquit, 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 chiquitita, chiquit, chiquit, mueve esa cosita Chiquit, 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 chiquitita, chiquit, chiquit, mueve esa cosita Mueve esa cosita Mueve esa cosita Cuando ella lo mueve hace que la boca a mi se me derrita Yo soy tu alfa, tu eres mi rita El dueño del caserío te la pita A ella le gustan los tigres y tu eres una palomita Aquí estamos dos forrados de billetes Lo que tengo en la cintura no es de juguete La para del desbobo es que más le mete Conmigo todas las mujeres dan piqueta Diablo mami, que te comento Esa vejiga me pone en contento Diablo mami, que te comento Tus vejigas me pone en contento Chiquit, 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 chiquitita Chiquit, chiquit, mueve esa cosita Chiquit, 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 chiquitita Chiquit, chiquit, mueve esa cosita Mueve esa cosita Mueve esa cosita Dale mami, mueve chiquitita Chiquit, 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 chiquitita